Llegado el final de este día, que ha tenido sus altos y bajos, deseo, oh Padre de bondad, agradecer tu gran misericordia y también reconocer mis faltas cometidas a lo largo del día. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, al llegar la noche, me dispongo a recibirte en mi corazón. Quiero alabarte y bendecirte por cada una de tus maravillas. Señor, dueño de la vida, tú nos has prometido abundantes bendiciones y sé que siempre cumples tus promesas. Envía sobre nosotros tu amor y tu fuerza para que, en medio de los cansancios, las fatigas y los desencuentros que la vida tiene, pueda mantenerme firme y que la serenidad nunca me abandone. Que sepa que siempre estás en medio de mis luchas, cuidándome y dándome fuerzas para seguir adelante. Gracias por darme tantos momentos de alegría y de gozo, por brindarme tu afecto y cariño, por las personas a las cuales he brindado mi amistad y en las cuales he visto reflejado tu rostro. Gracias, porque siempre me muestras el lado bueno de las cosas. Gracias, porque no encuentro las palabras para agradecerte por todo lo que haces por mí, porque siempre estás conmigo, a pesar de las veces que te he traicionado. Porque no te fijas de mi imperfección, sino en darme una nueva oportunidad para vivir. Te pido que me enseñes a vivir, que me des la oportunidad de reconocer el sentido, de descubrir tu plan, tu voluntad. Quiero ser alguien que se siente lleno, que se siente afortunado por la vida que lleva, por saber que estás en ella, llenándola de todo lo bueno que solo tú puedes dar. Bendice mi descanso, cuida mi sueño, para dormir feliz en tus brazos. Dios mío, gracias por todas las bendiciones de este día. Gracias por hacerme sentir que estás conmigo. dame luz para que mis acciones sean luz también. Dame paz para que no me deje llevar al fondo del abismo por cualquier momento complicado. Dame tu sabiduría para hallar el mejor camino, no el más fácil, no el más rápido, sino el mejor. Dame hambre de escucharte y dame inteligencia, para descubrirte presente en esta realidad que me grita, para que pueda hacer tu voluntad, que es la única que da felicidad verdadera. Toma el control de mi vida. Sé quien guíe mi corazón y quien maneje mis emociones. Dame tu amor para que ame a los míos. Dame tu perdón para descubrir que podemos fallar. Pero que en medio de la vida nos amamos y eso es lo importante. Necesito que me quites todo sentimiento pesimista, que me imposibilite resolver con sabiduría las dificultades que tengo. Dame la fuerza necesaria para no sucumbir ante las adversidades que tenga que vivir y que pueda superarlas y aprender de ellas. Confío en ti y estoy seguro de que mientras duermo, tú seguirás actuando en mi ser, para que mañana esté listo para continuar mis propias batallas. Dame la certeza de tu presencia en esta noche, que me sana y me libera. Acudo a ti, porque solo tú puedes darle paz a mi corazón, porque tú puedes reconstruirme. Gracias por todas las personas que están a mi lado y me ayudan a no darme por vencido ante ninguna circunstancia. Amén. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierran nuestros párpados para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Salmo 85 Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, pida de mí, Señor. A ti te estoy llamando todo el día. Alegre el arma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y es que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.